Es que prefiero que haya un Nota insultando un millón de veces en un game, tío, que se le mutea y ya está, y que se ponga a hablar con las paredes, antes que 5 imbéciles, tío, snipeando, gosteando, tocando los huevos. A mí me pasa una de cada 5 partidas, o cada 10 incluso, ¿no? Pues imagínate un Nota con 10.000 viewers, que es la primera vez que juegas Mide, o en streaming por lo menos. Nah, es patético, es patético, es patético, es verdad, pero bueno. Vamos a la partida porque al final, de momento ya voy perdiendo el red. Voy a ver si me puedo hacer esto porque pasa al 2. Joder, nos quito una puta mierda, tío. En fin. Bueno, nos hemos llevado a los minis, aunque sea. Vamos a hacernos los midcams. Muchas... Fueron muchas horas increíbles que nadie de Hyder haya hecho algo. Es patético. Pero literalmente patético. No tengo palabras. Porque que un Nota con 6 millones de followers, con entre 10 y 20k viewers de media, que juegan Mide en noticias. ¿Sabes? Porque si está el weekend, income, ¿no? Que tienen más de 1.000, 2.000, lo que sea, me da igual. Pero picha. Que se ponga a jugar un Nota, que lo conoce prácticamente todo Twitch. A Mide en noticias. Y en vez de que las partidas fueran normales. Se le ponen a joderle, tío. Las 20 horas que estuvo jugando. O las que sean. Me parece de traca, tío. Me parece de traca, pero es que lo peor es que no me sorprende. No me sorprende. No me sorprende, pero... Lo que sí me sorprende es que no le den un trato favorable a ese señor, tío. Picha. Vaya escaparate de mierda que acaba de dejar. ¿Sabes? Y antes que vaya a salir el... Y encima antes de que vaya a salir el 2. Patético, vamos. Patético. Es patético, es patético, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Te jode ellos. No, si el necro jugase a Mide no le pasaría nada. Porque seguro que los que han snipeado a este tío... No son... No eran españoles. El canegro solo lo conocen españoles, ¿no? Que yo sepa, vayan o no sé. O bueno... He ir para adelante. A ver. Ah, que tiene que ser. Bueno. Yo, sinceramente, no creo que de los españoles que hay ahora mismo en Smite... Ninguno sea tan jodidamente imbécil... Como para hacerse full party de 5 y empezar a tocarle los huevos. O sea, los españoles son imbéciles, pero porque son tóxicos. Pero no creo que le vayan a tocar los huevos a posta, ¿sabes? Pichas, pero es que... No sé. Yo confiaría en que no. No pongo la mano en el fuego... Pero confiaría que no. A ver si puedo hacer esto. Dios, choca... Bueno, al choca a lo mejor sí. Al choca a lo mejor sí. ¿Qué coña acaba de decir Laizan a mí? ¿Quién por los de Hyrule están enfermos? ¿Esto es real? Traducción. Pichas dice... Me estoy viniendo, ¿sabes? Y dice... He terminado. Pero... ¿Los de Hyrule, tío? Parece de traca, tío. ¿Con qué otro pig lo hicieron? Con Daji creo que era, ¿no? No sé. Muy raro, tío. O sea, es gente muy rara, ¿eh? Es gente muy rara. Porque que la dan con Afrodita... Yo qué sé, picha. Me lo creo, ¿sabes? La diosa al amor, no sé qué. Lujuria. ¿Qué es esto? ¿Una puta momia, tío? Es que no me jodas, por favor, tío. ¿Qué es eso? Por cierto, no creo que vaya a ganar ese game, ¿eh? Ahora que... Ahora que me estoy dando cuenta... Ahora que me estoy dando cuenta... Creo que no voy a ganar una mierda. A ver, me toca hacer el Dengue, for sure. El Domi, for sure. Chilo, el Branch, for sure. Pero es que en cuanto el pavo este se haga la huila entera. No gano ni loco, tú. Vale, gastamos el Shell aquí bien. No me va a matar. Para estos colores, atentamente, el rayito de High Red. Mmm... Mmm... Putada, no me ha seguido, tío. Nice. Vale, bien. Vamos a pillar el Red. O sea, aquí él ha sido huge. Se ha confiado. No tenía el Shell para jolear la torre. El hit. Bien. Vamos a pillar el X ya. Luego vamos a hacer el Sibler Branch. Necesito una Toxic también. Y un Asi, un Domi... Ya veremos. Ya veremos exactamente. Vale, bueno. Nos quitamos mal. Vale. Que se acaba... ¿Qué disposición de contra materasus? No, no creo. En cuanto sea un ítem... Yo creo que ya pierdo. O sea, un ítem más me refiero. Ojo. Vale, creo que hubo una presión aquí. Hay un Warrior que no vale la pena hacer la Will. Es 50 de Kulan. Hay muchos. Chris Nelson. Voy a aviar esto for sure. Voy a aviar el Sibler Branch. Sibler Branch con el 1 me da, ¿no? ¿Ya? ¿Power? Ahí se murió. No necesitas hacernos el Fire. No. Ahora queda por serrucho, ¿no? Sí. Voy a usar siempre la de las paredes porque si no salto a la pared... Si no salto a la pared me muero for sure. Ahora no. Ahora no. Ahora parece que no. Pero luego el Light... Ah, dos hostias y me voy a morir. Vale, bien. Vamos a crear un poquillo más de presión. ¿Cuántos? 15 segundos. Le va a dar otra vez para él. Mano. Alguien queda afuera Porque si no me voy a morir Tío, casi me muero, tío Casi me muero, tío Casi Casi me muero, tío Repito, casi me muero ahí, eh Oh there, tío Qué mal está el patio, eh Con la hija navi Demasiado close, demasiado close Vamos a hacer esto Vamos a hacer el dummy A ver si con el dummy Le quito más de 100 por básico Con el silver branch Supongo que también Y luego de último no sé si hacerme una toxic Para el tema de los básicos O O si hacerme Eh, una así No sé La verdad Ni puta idea de que sería mejor Supongo que Una toxic, ¿no? Y que le den por culo al lifestyle ¿Qué llevas? Porns Bueno Bueno Quito 77 Vale Ha estado huge eso Que me haya vendido la torre así Voy a quedarme porque tengo que defender el fire Pero no sé si No sé si me muero, tío ¿Está dándome, no? A ver, pasa al 2 Ojonudo Vale, bien, bien, bien Esta me ha salido el carajo El patio al 2 Muy rápido Voy a dar el ship a aprovechar este red Vale, bien Ya queda rápido aquí Ojo que puedo ganar, ¿eh? Vale, bien Vamos a pillar el dummy Vamos a pillar la toxic al 1 Y Vamos a ver si me puedo hacer el fire El red, perdón ¿Cómo está Hércules la solo? Eh ¿Cómo se clear? A ver El pavo tiene shell No tiene thorns Tiene ulti Y tiene un carajo de daño Melee Si me llevo este red Gano Vale, me lo llevo bien Puedo ganar, ¿eh, señores? Toxio en 400 Bueno, menos mal Que no se está haciendo el ítem Que se tiene que hacer Para ganarme la partida A ver cómo pokeamos esto Buf Me lo zumbó, me lo zumbó Buf Me lo he follado, cabrón Tendría que haberse tirado por mí a saco Aprovechando que todavía no tenía la toxic Vale Siguiente partida matarás Me gusta Me lo he follado, cabrón Me lo he follado, cabrón Tendría que haberse tirado por mí a saco